Gracias. Para eso tenemos aquí a Elena Salgado. Elena Salgado es licenciada de Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y máster en Globalización y Legislación. Está especializada en la Universidad Internacional de Derechos Humanos para la Universidad de Máster. También es analista en el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, donde se trabaja por el fomento, la promoción y el desarrollo de la RSC, tanto en España como en aquellos países donde operan las empresas españolas. Y bueno, pues cuando quieras, Elena, cuando esté preparado. Bueno, buenas tardes. Yo no sé cuántos de los que estáis aquí esta tarde sabéis lo que es la RSC o la Responsabilidad Social Corporativa, pero yo en el muy breve espacio de tiempo que tengo voy a intentar hablar un poco del concepto de qué es RSC, qué no es RSC, cuál es su naturaleza y trataré de establecer unos puntos de encuentro entre la RSC y la economía circular. Para empezar con qué es la RSC, pues hay que hablar de que no existe un concepto único, universalmente reconocido como tal. A mí me gusta siempre empezar con esa definición de Botaf, que era profesor en la Universidad de Berkeley, y decía que la RSC es algo, pero no siempre es la misma cosa para todo el mundo. Y ejemplo de eso, de la diversidad de conceptos y de definiciones, son las dos definiciones siguientes. Friedman dice, decía, que la responsabilidad social de la empresa es maximizar los beneficios. Eso está muy lejos de lo que yo o el Observatorio entendemos por responsabilidad social corporativa. Después tenemos otra, la del ex-CEO de Unilever, y después tenemos las definiciones de la Comisión Europea, que son un ejemplo de la evolución del concepto. En la definición de la RSC del año 2001, dice que la RSC es un concepto, y que se entiende como la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones medioambientales y sociales. En el año 2011, la propia Comisión cambia la definición, y dice que la RSC es ahora la responsabilidad de las empresas por los impactos que provocan en la sociedad. Impactos que provocan en el medioambiente, en los derechos humanos, en los derechos laborales, que provocan a través de la corrupción, de la evasión fiscal. Vemos aquí que la RSC pasa de ser un concepto a ser una responsabilidad, y que en la definición del 2011 se borra toda huella de voluntariedad. Desde el observatorio siempre hacemos muchísima incidencia, no tanto en qué es la RSC, sino en qué no es RSC. La RSC no es voluntariado corporativo, la RSC no es una donación anual puntual, la RSC no es marketing reputacional, para que las empresas traten de mostrar lo bien que lo hacen. Todo eso no es RSC. Y como decíamos, que la RSC es la responsabilidad de las empresas por sus impactos en la sociedad. A mí me gusta mostrar siempre ejemplos de irresponsabilidad empresarial. Aquí hay muy pocos ejemplos, hay muchísimos más. Yo empiezo por la explosión de la central de pesticidas en Bopal en el año 1984. A lo mejor alguien la recuerda, yo no había ni nacido. Este caso dejó miles de muertos y muchos miles más de heridos. Se inician procedimientos judiciales en Estados Unidos y en la India y acaban con un acuerdo económico de 470 millones de euros que la empresa Union Carmite se compromete a pagar a las víctimas. A día de hoy tampoco se sabe muy bien si han desembolsado los 470 millones por completo. Otro ejemplo de irresponsabilidad empresarial y de impactos en el medio ambiente es el caso de Trafigura. Hace unas semanas se cumplían 10 años del desastre. Trafigura era un barco con bandera holandesa de una empresa holandesa que llega a la costa de Abidjan, en costa de Marfil, y descarga un cargamento de residuos. Residuos que tenían muchísimos productos con componentes tóxicos y que dejan una cantidad increíble de víctimas. Tenemos el derrame de British Petroleum en el Golfo de México. Tenemos el derrame de Lugana Plaza en Bangladesh en el año 2013. Esto es un golpe muy duro para el sector textil y genera la creación de toda una serie de iniciativas internacionales. Y después dejo ahí muchísimos más ejemplos de irresponsabilidad empresarial que afectan no solo a esas áreas, medio ambiente y derechos humanos, sino también a través de la corrupción, de la mala praxis corporativa o a través de la evasión fiscal. Existe en torno a la responsabilidad social corporativa un debate eterno sobre si la RSC es algo voluntario o si la RSC es algo que debe ser obligatorio. Ese debate no está cerrado, cada uno tiene sus pros y sus contras para cada una de las posturas. Yo creo que la RSC, como cualquier otro ámbito, tiene un marco normativo compuesto no solo por normas que son de obligado cumplimiento, sino por toda otra serie de normas más morales o más éticas. Y esto empieza, por ejemplo, con la autorregulación. A través de la autorregulación las empresas deciden cómo ellas mismas quieren ejercer la RSC. Lo pueden hacer a través de códigos de conducta, de códigos éticos, de iniciativas sectoriales, a través de certificaciones, etc. Aquí, ya digo, ellas deciden cómo lo hacen. Después está la regulación a medio camino, que no es una decisión totalmente voluntaria de la empresa, pero tampoco es normativa que cree obligaciones. Son iniciativas internacionales que crean un cierto estándar de conducta que se espera de las empresas y que tienen un amplio reconocimiento y, por lo tanto, tienen una cierta fuerza. Por ejemplo, en el área de empresa y derechos humanos tenemos los principios rectores de Naciones Unidas, tenemos las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, donde se tratan temas medioambientales, de derechos humanos, de derechos laborales. Tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, que en la Agenda 2030 ya pone el foco en las empresas como un actor imprescindible para que esos objetivos se puedan conseguir. Tenemos lo que comienza a ser un debate en el seno de Naciones Unidas acerca de la necesidad o no de crear un tratado internacional que imponga obligaciones a las empresas. Esto es un debate que está en su fase más incipiente. Y, por último, la RSC también goza de regulación legal a través de leyes mercantiles, leyes societarias, el derecho civil, en algunos ordenamientos jurídicos e incluso en las leyes penales. Y pongo el derecho internacional con un signo de interrogación porque todavía no se sabe muy bien si las empresas son sujetos de derechos y obligaciones para el derecho internacional. Todo esto, que está explicado muy brevemente, sirve para tratar de establecer una serie de puntos de encuentro entre la RSC y la economía circular. Yo creo que los dos conceptos conviven muy bien, se necesitan el uno al otro, porque la RSC donde mejor habita es en modelos de economía sostenible y la economía circular puede servir para que la RSC se cumpla de manera efectiva. Y yo he puesto ahí solamente por enumerar algunos conceptos que comparten, que las dos tienen en común. Por ejemplo, el ciclo de vida del producto es algo que es fundamental para la economía circular, pero también es fundamental para la RSC. En el observatorio de RSC hacemos un informe anual sobre las memorias de sostenibilidad de las empresas del IBEX 35. Y en materia medioambiental, el ciclo de vida del producto es algo que siempre analizamos. ¿Cuál es la gestión, la buena o la mala gestión que hacen las empresas del ciclo de vida en sus productos? Creo, además, que la RSC y la economía circular pueden contribuir a generar una nueva cultura de la prevención y sustituir a la actual cultura del remedio, en el que primero ocurren los desastres y después, en el mejor de los casos, se remedian. Además, las dos tienen un objetivo fundamental, que es la reducción de los impactos medioambientales. Y conectando un poco con lo que decía antes Pablo, a mí también se me plantea la duda de si la economía circular sirve también para reducir los impactos sociales. Otro punto en común, o otro punto en el que la economía circular ayudaría muchísimo a la RSC, es en cuanto a las cadenas de producción. La RSC tiene una preocupación muy importante por estas cadenas de producción bestiales, gigantescas y totalmente opacas, donde es imposible saber de dónde exactamente viene nuestro producto, de dónde exactamente han producido esta camiseta. La economía circular puede ayudar en eso, puede ayudar a buscar proveedores que sean no solo medioambientales, sino socialmente responsables, y por lo tanto, reducir las cadenas de producción solo a esos. Las dos contribuyen a la transparencia, que es otra de las preocupaciones de la RSC y la economía circular sin duda puede contribuir a hacer una gestión que sea mucho más pública y mucho más abierta. Las dos requieren de responsabilidad múltiple, es decir, de que se involucren todos los agentes que tienen interés en ello. Y ya termino con esto, las dos comparten sin duda la visión de futuro. La economía circular no solo quiere proteger el planeta de hoy, sino el planeta de mañana. Y la responsabilidad social corporativa también piensa en el largo plazo y no solo en la inmediatez. Y con esto concluyo de forma muy rápida y quedan las preguntas para más adelante. Gracias. 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 Gracias.